¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay nada más grande, más grande que el fuego entre tú y yo Que con una mirada ganamos la batalla No intentes evitar lo que ya no se puede parar Tenemos algo que no he visto nunca nadie más Vas a decirme que prefieres dejarlo pasar No lo conseguirás Nos volverá al cantar Ni en una vida entera algunos logran encontrar Eso que a ti y a mí nos atrapó fue un huracán Que gira sin parar Y no nos va a soltar Ni en sueños pude imaginar Lo que ahora es tan real Tú y yo somos el mundo entero ¿Por qué tenerle miedo? Si no hay nada más grande, más grande que el fuego entre tú y yo Que con una mirada ganamos la batalla No intentes evitar lo que ya no se puede parar Lo que ya nadie puede fregar Lo que tú y yo tenemos Ni en sueños Ni en sueños pude imaginar Lo que ahora es tan real Tú y yo somos el mundo entero ¿Por qué tenerle miedo? Si no hay nada más grande, más grande que el fuego entre tú y yo Que con una mirada ganamos la batalla No intentes evitar lo que ya no se puede parar No intentes evitar lo que ya no se puede parar No, esta noche amor yo no, yo no he pensado en ti